¿Qué tal? Yo soy Eduardo Ruiz Gil y acompáñenme el miércoles en Línea de Fuego. Estaremos discutiendo el tema de la UNAM. Seis meses lleva ya este paro estudiantil. ¿Tiene solución o no la tiene? ¿Qué hacemos con la UNAM? No se queden fuera de esta discusión. Línea de Fuego, miércoles 11.45 de la noche, Azteca 13.